¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, hace mucho que no edito vídeos porque con todo el tema de las ligas de clanes se han parado los torneos y ligas que había por ahí organizadas. Y bueno, pues en esta ocasión, como habéis visto en la miniatura, pues es una guerra de la Lickok, que ya están otra vez activando y volviendo a fijar fechas, aunque la semana que viene otra vez vuelve la liga de clanes y veremos si continúan o de momento lo paran. Bueno, el caso es que me he venido al clan Lightwar a grabar unos ataques de guerra que os voy a poner a continuación, que espero que os gusten y vamos a empezar. Empezamos con el ataque del número 4, pues precisamente a su espejo. Es un TH11. Del TH12 no se ha podido grabar ningún ataque porque por desgracia no hay ningún pleno. Y pues bueno, pues por no enseñar las bases y que se vean bombas y demás que puedan utilizar en otras guerras, pues no lo enseñamos. Bueno, pues se empieza a hacer una limpieza con un baby, un mago, la reina con el Queen Wall, suelta ahí un globito, pues por si acaso hay alguna bomba aérea que no se le coman las sanadoras. Y ya de paso, pues sacar alguna trampilla como ese Tesla que ha salido y esa bomba aérea que va directamente hacia las sanadoras, que es justo lo que no quería, pero pues no le ha salido bien. Bueno, pues se empieza, la verdad es que se está limpiando bastante toda esa zona, esa área. Vamos, vemos que va con montapuercos. En principio, pues me imagino que querrá quitarse reina, castillo, lo máximo posible, incluso esa infierno que ya ha enganchado a la reina. Está en objetivo múltiple, así que en principio pues no tiene mucho problema, pero bueno, pues daña igualmente. El carrito ya la ha soltado, que va a dirección al ayuntamiento para abrir muros, que ha aprovechado la reina para entrar y tumbar a la infierno, como habíamos dicho. Y sale ya el castillo del clan enemigo, al que le suelta un veneno, que se ha centrado en el carrito y así mientras pues la reina, que está acompañada del centinela, aprovecha para limpiarlo. Activa la habilidad del centinela para proteger a la reina, que ha conseguido tirar, como hemos visto ya, el águila. Y empieza a soltar ya los montapuercos, todos ahí en grupo, que empiezan a ayudar por la misma zona por la que está la reina, limpiando. Han salido volando unos poquillos, le suelta ahí una cura pues a la altura de llegar a ese infierno, para que no acaben todos muertos. Se comen una bomba gigante, mientras va soltando pues algún mago y algún esbirro pues por los edificios que hay en la parte de fuera, para ayudar a la limpieza. Porque ya sabéis que luego pues primero los montapuercos pues van primero por las defensas, se van dejando todos los edificios atrás y luego pues toca volver a por ellos. Terminan de limpiar pues la zona, le quedan todavía, hay varias torres tanto de vagos como de arqueras y vuelven a salir volando otros dos montapuercos. Les gusta volar por lo que parece, les queda un esbirrín y unas arquerillas para hacer limpieza, que ya las va soltando... Sí, ha soltado ya el esbirro y le falta la arquerita, que vamos a ver cuando lo suelta. Y bueno pues esto como podéis comprobar es un pleno 100% del clan Omerta, que han conseguido pues las tres estrellitas para su clan. Muy buen ataque y le ha sobrado pues muchísimos montapuercos, felicidades. Pasamos ahora al ataque de otro TH-11, en este caso de Maynor. Es que el nombre anterior nos lo dije porque no había quien lo leyese. Bueno TH-11 empieza soltando el dirigible acompañado de unos globos, del dirigible salen más globos. Que aprovecha pues para hacer limpieza de esos edificios que hay justamente en esa zona y el infierno. El cañón también ha caído y no sé si caerá esa torre de arqueras que no termina cayendo. Vamos a ver ahora qué estrategia sigue. Suelta al rey para limpiar esos edificios que hay en la parte de fuera. Ayudado con un mago y ese globo que va directo al Tesla. Y la reina también. Ya le ha tenido que dar a la habilidad del rey porque se estaba quedando sin él. Siguen limpiando la zona, esa zona de edificios. La reina sigue con esa torre de arqueras. Los globos están, o sea, les molesta muchísimo el soplador. Pero muchísimo, que es que no avanzan, si os fijáis. Y encima se han comido una bomba roja aérea. Y empieza a soltar los sabuesos y los paquetitos de globos por la parte de arriba, si os fijáis. Con unas aceleraciones. Mientras la reina sigue por la parte de abajo haciendo la limpieza. Suelta al centinela acompañando a los globos. Han llegado a la altura del águila. Que se lo han conseguido cargar, pero han soltado un bombita. Y ahora mismo activa a la habilidad del centinela. Justo cuando llega a la altura de más o menos del centro de la aldea. Que le están dando todos los antiaéreos. Pues bueno, para proteger un poquito a los globos. Terminan esos globos de hacer limpieza de las defensas. Además, le queda ahí un antiaéreo que está molestando mucho. Se está cargando muchos globos. Y bueno, le queda todavía un mago y una arquera para limpiar la parte exterior. Ya se ha terminado con todas las defensas. Obviamente esto ya es cuestión de tiempo. Que termine de limpiar esos edificios que le quedan por fuera. Y termine haciendo un 100%. En esta ocasión para Night War. Bueno, pues nada. Pasamos ahora a ver un ataque de TH10. En esta ocasión, bueno, como os he dicho ya. No puedo sacar los ataques de los TH12. Así que he sacado pues un par de TH11. Uno de cada clan. Sacaré uno de cada también de TH10. Y luego pues sacaré un par de ellos de TH9. Pues para compensar un poquito el poder hacer el vídeo un poco con más ataques. Bueno, hemos visto que ha soltado el dirigible. Ese dirigible que llevaba ahí dentro unos globos. Ha limpiado toda la zona en la que teníamos un Tesla. Un antiaéreo. Ha sacado el castillo del clan enemigo. Ha tumbado una torre de arquera. Y un cañón, si no me equivoco. La verdad es que le ha salido bastante bien. Porque al tirarlo en esa zona ha dejado limpia toda la parte de abajo. Que ya no le queda ninguna defensa. Y como vemos que va con la Lung. Pues ahora ya solamente le quedaría soltar por la parte de arriba. Bueno, ha soltado ahí un globito. Un paquetito. Otro paquetito. Y bueno, perdonad que la parte de arriba se me ha ido. Se me ha desenfocado un poco. Vamos, ahora se ve ya mejor los héroes. Y están soltando ahí pues unas aceleraciones para los paquetitos de globos. Para terminar con ese Tesla. Esos globos que están bastante... Se molestan con el soplador. Que todo el día los está empujando hacia atrás. Como os he dicho yo mil millones de veces. Los sopladores son muy molestos. Siguen avanzando esos globos. Les ha echado ahí una rabia. Y ahora les echa una cura. Van despacitos. Se ha quedado sin hechizos. Vamos a ver como termina el ataque. Está soltando esbirrines para limpiar todos los edificios que quedan por fuera. Y los aguesillos que también están ayudando en la limpieza. Bueno, ya no les queda ninguna defensa. Ya todos son edificios de relleno. La reina está ayudando. Le queda un hilo de vida a la reina. Pero está ayudando en la limpieza. Perdón que no me había dado cuenta. Y justo no ha salido como ha matado la reina el castillo enemigo. Que estaba en la parte superior. Estaba distraída viéndolo de las defensas de abajo. Y bueno, pues aquí termina el 100% de JP. Muy buen ataque. Pasamos al siguiente. Siguiente ataque pasamos a otro ataque de TH10. En esta ocasión viene tanqueado por dos golems con brujas y boleros. En el castillo del clan supongo que tendrá más boleros todavía en el carrito. Suelta ahí un par de golems. Y el castillo justo entre medias. Y va limpiando los laterales para que las tropas vayan y se centren justo detrás del carrito. Ha congelado esa infierno porque había enganchado ya al golem. Y se iba a quedar sin él. Han salido el castillo enemigo. La reina anda distraída. A ver si se centra en el castillo enemigo. Van a tumbar la infierno. La reina sigue distraída por fuera. Pero bueno, el castillo ya ha caído. Cuando entran todas las tropas al centro. Las vuelve a echar otra rabia para ayudar a limpiar toda la zona del centro. Si os fijáis la reina va por fuera con un montón de brujas a su bola. Y el rey tanqueado por los golem está junto con los boleros en el centro del aldea. Les ha colocado ahí muy bien ese salto para ayudar a pasar al siguiente compartimento. Donde está esa infierno completamente sola. Que no sé si la van a localizar. Pero que de momento está dando mucha guerra. Porque se está cargando todo. Bueno, esos boleros no sé si van a terminar con ella. Yo creo que no. No ha terminado con ella. Bueno, pues todas las tropas están por fuera. Esa infierno que se ha quedado ahí sola en el centro. Que para mí que va a dar problemas y dolores de cabeza. Seguro que el chico que está atacando. O chica. Estará pensando. Oh Dios mío, ese infierno me parece a mí que me va a fastidiar la vida. Casi se queda sin la reina. Que la acababa de enganchar la infierno. Es menos mal que se ha cambiado de objetivo. Y se ha ido para afuera. Ha vuelto a enganchar la infierno a la reina. Se ha quedado sin reina. Bueno, pues le quedan dos brujas y un par de boleros. El rey también le queda. Están ahí terminando de limpiar esos edificios. Y vamos a ver qué pasa con esa torre infierno. Inferno. Termina con esa choza. Se comen una bomba gigante. Va muy dañado ese rey. Muy dañados esos boleros. Esas dos brujas. Bueno, empieza. La infierno acaba de pillar al rey. Se va a quedar sin rey en cero coma. Se ha quedado sin rey. Se está terminando con todos los esqueletitos que sacan las brujas. Han conseguido abrir huecos. Siguen con todos los esqueletitos. Ya son demasiadas tropas. Como está en objetivo único. No le da tiempo a eliminar todas las tropas. Que las otras le hacen daño. Y ha terminado con un 100% muy rascado. Seguimos con este ataque de TH9. Viene con un pupurrí de tropas. Pero básicamente sería montapuercos. Lo que va a utilizar al final. Me imagino primero empezará con Queen Wall. Hacer limpieza. Vamos a ver por cuál de las partes empieza. Por qué zona de la aldea. Me ha tirado ahí una arquerita. Y ha roto las chozas de las esquinas. Y vemos que se decide para empezar por la parte de... Veo arqueras por los dos lados. Ah, por la parte de arriba. Ahí está. Ha empezado con el Queen Wall. Y un baby. Ha conseguido sacarle al castillo del clan enemigo. Que vemos que hay brujas. Y otro baby. Baby contra baby. Y ha perdido... Ha ganado el baby del castillo del clan enemigo. Tira ahí ese veneno. A ver si puede con ello. Y no tiene que soltar una rabia. A ver, a ver, a ver. Sí, ha conseguido acabar con ello. Sigue limpiando por fuera esos edificios. Para que luego no distraigan y molesten a las tropas. Y sale una valquiria que quedaba. Ahí ya tiene que tirar una rabia porque si no se va a quedar sin su reina. Ha soltado el rey para apoyar a este ataque. Para hacer la limpieza de ese lateral. Y vamos a ver por donde sigue. Se zampa una bomba gigante la reina. La ballesta le está dando a la reina bastante fuerte. Y además el antiaéreo está llegando a las sanadoras. O sea que se va a quedar sin sanadoras en breve. Porque se ha quedado justo a tiro de ese antiaéreo. Tiene que volver a echar otra rabia a esa reina. El soplador que molesta. Ha soltado ahí unos globitos a ver si llegaban al antiaéreo pero no han conseguido. Y ya pues se decide soltar los montapuercos para quitarse los cañones y los antiaéreos. Aunque ya de poco le sirve porque se ha quedado sin sanadoras. Suelta otro paquetito de montapuercos para ese mortero y el tesla que están por fuera. Se come una bomba gigante. Suelta una cura para proteger un poquito y revivir la salud de esos montapuercos. Un par de ellos salen volando. Otro sale volando. Se han comido todas las trampas de salto los pobres. Bueno terminan con ese mortero que hay por la parte de fuera. Les quedan ahí dos cañones. La torre de arquera. Ese tesla que está también ahí molestando. Y el otro antiaéreo. Pero vamos esto ya está más o menos hecho. Ya solamente tiene que soltar por las tropas que lleva para limpieza. Que son esas arqueritas. Y veo ahí un duende. Para los recursos. Así va más rápido la limpieza. Y bueno pues está claro que esto es un 100% de otro compañero de Omerta. Que termina pues limpiando con el rey. Y esos magos. Muy bueno el ataque. Y tres estrellitas más para su clan. Otro ataque de TH9. De los compañeros de Night War. Viene con la Lune. Ha limpiado unas esquinas ahí con los magos. Suelta a los héroes para hacer esa limpieza. Justo en esa zona están los cuatro antiaéreos. Qué curioso. Que los tenga hasta juntos. Lo veo un poco así arriesgado. Porque te vienen ahora con un ataque aéreo. Sueltan por ahí los héroes con alguna tropilla. Te quitan todos los antiaéreos de en medio. Y esto ya está hecho. De hecho más o menos es la estrategia que está siguiendo. Bueno se va a quedar sin reina. Si se descuida casi se queda sin ella. Ya se ha quitado dos antiaéreos. Y bueno pues empieza a soltar los paquetitos de globos y el sabueso. Justo por el lado donde quedan los otros dos. Que además están en fila. O sea que va a ir rápido. Sí que es cierto que en el lado contrario. Tiene todas las torres de mago y de arqueras. Que eso puede molestar bastante a las tropas aéreas. Pero bueno. Vamos a ver cómo va. Los sopladores que los pillan de frente a los globos y molestan mucho. Y suelta ahí pues unas aceleraciones. Para dar un poco de vida a este ejército. Y justo a la altura de la reina le ha soltado una rabia. A ver si acaban con ella. Bueno pues ya se han quedado sin reina. Todos los abuesillos están haciendo ya limpieza. Suelta ya los servirrines por los edificios que hay por la parte exterior. Para ir limpiando todos los edificios que quedan. Y de esa manera pues ir avanzando un poquito. Ya sabemos que los globos son lentos. Y si no llevas un poco de apoyo. Pues al final no puede. Le ha quedado como hemos visto ahí. Un sabueso entero. Que no ha llegado ni a explotar. Que es bastante lento. Pero bueno. Nah. Le quedan cuatro edificios. Dos minas. Y esto está chupado chicos. Otro 100%. Plenazo con la Lung. Otras tres estrellitas. Os traigo otro ataque también de TH9. También este compi viene con la Lung. Pero bueno. Es otra aldea diferente. Vemos como la ataca. Ya os he comentado que bueno. No hay TH12 cerrados. No os puedo enseñar esos ataques. Empieza con el Queen Warp. La reina apoyada por ese baby. Para limpiar esos edificios exteriores. Además el baby limpia los dos morteros. Que como no le atacan al aire. Pues fenomenal. Porque no recibe daño. La reina además le ha quitado esa torre de arquera. Que estaba dañándole. Lo que pasa es que tenía otra tiro. Y esa sí que le ha fundido. Bueno. Vamos a ver. De hecho ha entrado. Si os fijáis ha entrado. Hacer la limpieza con el Queen Wall. Por el lado contrario. Donde están los antiarios. Y el castillo del clan. No sé si piensa hacerse la vuelta entera. Con los héroes. Pero allá arriba están. Pues el ayuntamiento con los antiaéreos. El castillo en aquel lado. Y la reina. Bueno pues acaba de conseguir entrar al centro. Ha llamado ya la atención de la reina. Que está su reina intentando tumbarla. Se ha quedado. Se ha quedado. Sin un hilillo de vida. Le queda a su reina. Y por fin sale el castillo del clan. Que además es un sabueso. Pues menos mal que no se ha quedado. Se ha quedado sin reina. Porque si no. Mira esas sanadoras. Han conseguido revivirla. El castillo. El castillo. Perdón. El sabueso. Está a punto de reventar. Y mientras el rey. Pues está pegándole al muro. Y tiene dos ballestas. Que le están pues fundiendo. Explota ya el sabueso de defensa. Salen todos los sabuesillos. La reina está ahí entretenida. Limpiando los sabuesillos. Y decide soltar ya pues los lobos. Por paquetitos. Con esas aceleraciones. A la altura de los antieros. Le echa una rabia. Para que vayan todavía más rápido. Y suelten bombas. Más agresivamente. Y todos los terlas. Los tenía pues por la parte de arriba. Que la verdad es que. Si hubiera empezado por ahí con el Queen Wall. Pues fíjate que suerte ha tenido. Porque con todos esos terlas. No sé yo si habría aguantado. La reina. El Queen Wall. Bueno pues ya con todos los sabuesillos. Termina de limpiar todos los edificios de fuera. Le quedan ahí cuatro esbirros. Que ahora me imagino los irá soltando. Ahí ha soltado uno en la choza. Otro por arriba. De esa manera consigue ir limpiando. Como hemos dicho más rápidamente. Ya se ha quedado sin defensas. Con lo cual pues. Como siempre digo. Cuestión de tiempo. Que terminen de hacer que empiezan todos los. Todas las tropillas. Muy bueno. Este ataque de la Lune. Del compañero de Omerta también. Tres estrellitas más. Y el último de los ataques que os traigo hoy. Pues es también con Montapuercos. La verdad es que en TH9 hay muy poca variedad. O son Montapuercos. O son Globos. O son Brujas. No salen de ahí. Bueno. Van a asegurar. Obviamente es lo que se pretende. ¿No? Asegurar el ataque. Entonces pues no se la juegan probando otras cosas. Para eso pues están las Guerras Random. Que allí ya pues. Se arriesgarán a lo que sea. Bueno. Han soltado esos dos golem. Para ir tanqueando. Los magos por detrás. Ahora suelta a los héroes. Y los boleros que llevaba en el castillo del clan. Para empezar a hacer la incursión. Tiene ahí dos antiaéreos. A mano. Que podría haber ido por aire tranquilamente. Y se los hubiera quitado de encima. Pero bueno. Ha decidido ir con Montapuercos. Se sentirá más cómodo. Coloca ahí un salto justo en el centro de la aldea. La verdad es que con la incursión terrestre. Ha limpiado muchísimo. Muchísimo. Ya veremos ahora. Que le queda de hacer con los Montapuercos. Porque la verdad es que. Poco le queda. Bueno. Suelta ahí otros. Un par de globos. Y los Montapuercos. Que bueno. Tampoco lleva mucho. Lleva media docenita. Suelta ya los Montapuercos. En paquetitos. Eran nueve. Nueve o diez. En paquetitos. Y ya terminan con las pocas defesas que le quedaban al pobre Josema. Ya suelta al Magos y demás. Para empezar a hacer la limpieza por todos los edificios. Que si le ha quedado la verdad. Todos los edificios de fuera les han quedado sin caer. Y con esto pues asegura Adrián. Adrián E. Las tres estrellas. Para su clan. Y bueno. Con esto pues terminan los ataques. Que os he traído de esta guerra. Que quedó pues como vamos a ver. Para el clan Omerta. Que ganó por. Por cincuenta y cinco estrellas. Y cincuenta y tres. Bueno aquí vemos un recorrido de las aldeas. Por la parte de arriba. Pues bueno han quedado sin cerrar los doce. Y por aquí pues lo mismo. Los nueve están cerrados. Diez queda el uno. Once y el doce. Y como os he dicho pues. Omerta ganó por cincuenta y cinco. Nightward cincuenta y tres. Felicidades al clan Omerta. Muchas gracias al clan Nightward. Por permitirme venir a grabar esta guerra. Y bueno pues abajo en la descripción del clan. Os dejo mi line. Mi twitter. El link del discord. Por si queréis venir al discord del canal. Muchas gracias a todos por ver el vídeo. Y espero esos likes. Un besito. Y hasta luego.